Entienden más o menos. El buque está asegurado por 5 millones de dólares, tener uno nuevo igual vale 7 millones de dólares, y las reparaciones se calculaban en 4 y medio. De manera que el seguro quedó dispuesto a pagar la reparación del lago MEC. Cuando la reparación es mayor o igual a la cantidad asegurada, el seguro simplemente paga la cantidad a la compañía armadora, es decir, le paga la cantidad al seguro, subjugado en este caso 5 millones de dólares, no vale la pena ese seguro pagar la misma cantidad, hacer una reparación y tener un año trabajando gente para obtener a la larga la misma cantidad de dinero. Así que cuando la cantidad, los daños, si es que me estoy explicando más o menos claramente, es igual al seguro, el seguro simplemente devuelve el dinero, la compañía se paga eso, trata de sacarle el buque lo que pueda sacar, y se abandona el barco a su propia suerte, queda como un resto de la obra. En este caso, entonces, había 500.000 dólares que aseguraban la reparación del barco. El seguro, en vez de pagar 5 millones de dólares, prefirió gastar 4 millones y medio y hacer reparar el barco. El maigo estaba entonces en un bajo, vamos a hacerlo así, aunque no es exactamente la situación, como estaba viendo acá. ¿Qué había pasado? Todo el fondo del buque, los buques estos tienen un fondo plano, se dañó, se arrugó, ¿no es cierto?, y en algunas partes se rompió. Si lo cortáramos al buque, estos buques tienen los costados verticales y el fondo plano, tienen esta forma, y aquí arriba el castillo y la chimenea, para que ustedes me entiendan. No tienen una quilla, ¿no es cierto?, tienen una especie de aletas aquí en los costados que ayudan a la estabilización. Bueno, aquí en los lados de los buques van las cuadernas, que son algo así como las vigas que sostienen las costillas, que sostienen la estructura del casco. Al fondo está el piso de las bodegas, este es el techo de las bodegas, también sostenido por una amiga, ¿no es cierto?, con las escotillas, que son las aberturas por donde baja la carga, y una especie de doble fondo, abajo, donde va una serie de cañerías, todo el petróleo que ocupa el buque, y una serie de instalaciones para su maquinaria. En fin, hay una especie de doble fondo abajo, que es lo que el buque ocupa. Todo ese doble fondo, por supuesto, se dañó, y no solo se dañó, sino que alteró la estructura del barco hasta más o menos una altura como esta. Todo esto se vio cuando el buque fue trasladado a los artilleros de Baltimore. Como en esta parte del buque va lleno de petróleo, y el nuestro, el Mayweb, no estaba roto completamente, empezó a perder petróleo, por supuesto, por muchas filtraciones y roturas que tenía, pequeñas. Esto significaba que el barco iba chorreando petróleo, ¿no es cierto?, a lo largo de su recorrido. Como esto afecta una cosa que en los países desarrollados están muy insensibles, en estos momentos la contaminación del ambiente, etc., etc., partió la maniobra de rescate del lago Mayweb con una operación bastante interesante. El buque fue empujado por remolcadores, ¿no es cierto?, ya que no podía hacer uso de sus máquinas, porque se dañó, se dañó la helice y todo. Estos remolcadores estaban provistos de un sistema bastante curioso para la foto. El buque fue rodeado por una manguera, una manguera gruesa y flotamita. Esta manguera, la estoy haciendo yo más gruesa en realidad, pero para que ustedes tengan una idea de la mayor. Esta manguera rodeaba la zona donde estaba el petróleo que iba chorreando buques, por supuesto, que iba dejando el paseo. Y además tenía la cualidad de que, por unas perforaciones especiales, tiraba cantidades de detergente sobre la masa de petróleo que el buque abandonaba. El agua sucia del interior, como el petróleo flota, y el detergente era absorbido por estos remolcadores, donde se limpiaba la suciedad, se filtraba, y botaba el agua limpia hacia afuera. Esto, por supuesto, todo en cantidad de cientos de miles y millones de libros. Esta sola parte de la recuperación del Maywe costó cerca de medio millón de dólares. Imagínense la cantidad de rinzo y de gomo, y de echarlo para limpiar todo esto. Bueno. Esta maniobra, curiosa para nosotros, y muy especial, fue la que precedió la entrada del Maywe a los diques de la Maryland Chef Building and Ride Dock Company, que, en idioma cristiano, quiere decir la compañía de astilleros y diques de Maryland, Maryland, de la ciudad de Baltimore, que fue la que asumió la maniobra de arreglar el Maywe. Toda esta maniobra era bastante discutida, y el trabajo final que se hizo es bastante interesante, hasta el punto en que la compañía americana acaba de editar un libro ilustrando las etapas de este trabajo, y tal vez sea la primera vez en el mundo que se haya hecho una maniobra de este tipo. Cuando el buque entró al astillero, es decir, al dique, es un dique flotante, tal como el que tenemos en Valparaíso. Este programa lo ve mucha gente que no es de Valparaíso, así que vamos a repetir algunas cosas que tal vez sean obvias para nosotros, pero que no son muy conocidas para otra gente. El dique flotante, como el que tenemos en Valparaíso, y son iguales los diques flotantes en todo el mundo, es un cajón abierto, ¿no? Como esto, que está flotando en el agua. Un buque, cuando tiene que entrar a reparaciones, o entra con sus propias máquinas, o es remolcado, el buque, el dique, se llena de agua en sus estanques de lastre, y se hunde, ¿no es cierto? Estos, quedan solamente los dos laterales afuera, y el buque entra. Cuando el buque está colocado, el dique empieza a bombear el agua, y vuelve a subir arriba, y queda finalmente, vamos a tratar de conseguir un dique. No hay un dique para plumones, lamentablemente. Ahora está. Se vuelve arriba, y el buque está colocado en su posición. Colocado en su posición, y va siendo colocado además. El dique nuestro tiene una especie de rueda, llaman así, al centro, para los antiguos buques, que tenían quilla. Los buques para medir en quilla, bueno, los buques con quilla entran en una especie de ranura del dique, o han colocado exactamente al medir en quilla en posición. Actualmente hay otro tipo de apoyo. Finalmente se le colocan apoyos laterales para dejar el buque bien firme. Cuando en 1940 se dio vuelta el dique de Al-Paraíso por un temporal, con el vapor chile en su interior, lo que pasó es que por el movimiento del dique, por la zona, estos laterales se dieron, se rompieron, cayeron. El vapor chile entonces se inclinó sobre un costado, y esto cargó el dique, que finalmente empezó a darse vueltas sobre sí mismo, y se dio vuelta de campana completo, y se perdió con el vapor chile sin interés. Esto pasa por supuesto en los puertos chilenos, donde cuando hay un temporal lo que tiene que ser un buen capital es arrancar lo más posible y lo más lejos. En otras partes no, en el caso de los diques de Baltimore, son aguas interiores y aguas tranquilas, y son puertos acondicionados, en la manera que no hay peligro, y un temporal pueda dar vuelta el dique como nos pasó a nosotros. En este caso entonces, el lago Maywee entró a estos diques flotantes, bastante grandes, un buque como el Maywee no cabría en el dique flotante nuestro. Tiene unos 175 metros de largo, de eslora, como dice la gente, y unos 20 de ancho, de magra. En total 16.000 y tantas toneladas de Maywee y de desplazamiento total con carga llega cerca de las 25.000. O sea, es un buque grande. Bueno, se colocan entonces en unos apoyos en el caso de Baltimore. El fondo, yo no podría dibujarlo aquí, es difícil, está como calamina, el fondo del buque. Vamos imaginando que lo estamos viendo por abajo, el fondo plano. Solamente se indicaban las cuadernas, en los centros del barco se arrastró. En algunas partes tenía rotura. El buque estaba cargado con sal, lo que empieza a chupar agua y dificulta las maniobras rescate. Estaba hecho una lástima todo el fondo del barco. La hélice se había torcido, parecía una especie de cáscara de plátano, no sé, todo atrás. Se había torcido al topar el fondo del barco y topaba la hélice 3. De manera que la conclusión era que a todo el buque, vamos a hacerlo en forma esquemática, ahí está la hélice, había que cortarle la parte de abajo y colocarle una nube. Naturalmente los manparos, las bodegas y toda una serie de estructuras interiores, el lugar donde está la máquina, se había todo torcido y dañado. Pero era una parte chica del buque. Valía la pena cortarlo y ponerle la parte rueda. Y eso fue lo que se decidió y en eso se empezó a trabajar de parte del testillero, controlado por el Departamento de Ingeniería de nuestras empresas marítimas del Estado. se cortó esa parte. Pero cortar la parte de abajo de un buque y abrirlo no es tan sencillo. Imaginémonos un zapato, ¿no es cierto? El zapato tiene la forma que tiene y se mantiene en esa forma porque está cocido a la suela, está sujeto por la suela, ¿no es cierto? Si le cortamos a un zapato, como en este caso el buque, la parte de abajo para ponerle una nueva, no es ningún problema, pero corremos el riesgo de que el zapato se deforme. Porque lo que lo mantiene en forma es su estructura y que lo ata a la suela. Si no lo... Si le sacamos la suela se convierte en un pedazo de cuero sin forma, ¿no es cierto? Bueno, el mismo riesgo teníamos, o se tenía, paramos, dejamos acá, se tenía al cortarle la parte de abajo del lago Mike. Digo, teníamos por último como chileno porque aunque no hayamos hecho mucho en esto, vale la pena que se ponen, ya que le pasamos muy bien chilenos en esto. Se cortó la parte de abajo del lago Mike y en el libro de la compañía americana, la Maryland Dry Dock and Shipbuilding Company, hay algunas fotografías que son simplemente extraordinarias. Tienen ustedes que imaginarse lo que significa tener un buque de estos en el aire. Porque se le corta la parte de abajo y queda sujeto por unas gatas especiales, que ya las vamos a explicar. Aquí estamos viendo, si ustedes pueden imaginarse, el interior de una bodega de un barco o del lago Mayweb, visto desde abajo. Esto es una escotilla. Y allá se ve el castillo del buque, la superestructura. Esto es una bodega o lo que era un fondo de bodega y está cortado y sostenido del aire. Más allá otra bodega y más allá otra. Cortarle toda la parte de abajo de un barco no es tan simple. Por computadora se fueron estudiando los cortes y la forma adecuada de hacerlo. Las gatas que sostenían el barco, porque se construyeron unas gatas especiales, también fueron diseñadas y estudiadas por computador. Entonces, vamos a hacer una... A ver si logra el dibujo repetir la sensación. Este es el fondo del lique. Los sobreros están aquí abajo. Esto es una catedral inmensa, ¿no es cierto? Mirar una bodega, un buque, es que le falta la parte de abajo. Y todo un buque que está flotando en el aire sin la parte de abajo. Los sobreros son así, ¿no es cierto? Las fotografías de esta maniobra y del buque cortado son extraordinarias. El buque, entonces les decía, fue sostenido en el aire por unas gatas especiales, especialmente diseñadas. Unas gatas que sostienen 16.000 toneladas, ustedes pueden imaginarse. Estas gatas tenían más o menos este espectro, ¿cierto? Son más o menos telescópicas en una parte pareciera serlo. Yo no conozco los detalles técnicos. Un soporte que va fijo al casco del buque y que va variando en ángulo porque finalmente son verticales. Es decir, en los costados que el barco es vertical, la gata es más o menos así y sostiene el buque. Así es que, si ustedes logran seguirme en el dibujo, vamos a imaginarnos, aquí viene el casco del buque. En la parte de la prueba que se va inclinando, las gatas toman más inclinación. Pero hay que imaginarse lo que es una maniobra de estas. El temor, a veces, yo le cambio el neumático a mi Fiat 600 y siempre pensaba con temor de que se me pueda salir de la gata y se golpee el auto en el suelo. Imaginémonos cuando se levanta el buque. Deben haberlo pensado también. Cualquier cristiano y si se suelta una gata, era bastante más que un Fiat 600 lo que estaba dentro. Bueno, todo un buque elevado en el aire y enseguida sostenido por esta gata cortado por abajo. Y al cortarlo puede extraer las partes nuevas. Algunas partes de este fondo, el fondo ya venía listo, o sea, supongamos, con todos los compartimentos, los tubos que el buque necesitaba para ser conectados los estanques de petróleo, etcétera, los costados de afuera que se encajaban con las cuadernas y por último el piso que era el fondo de la bodega. Algunas de estas secciones eran tan grandes como casi un par de canchas de básquet o una cosa así. Hay una fotografía tomada de bicóptero en que vienen cuatro remolcadores empujando una de estas superficies. Y en este caso las superficies son traídas por el mar, por agua, y para colocárselas al buque la manera más fácil de moverlas era volver a un bien enrique de manera que el buque tomara el nivel adecuado y esto se metía por el agua. Cuando nosotros hacemos remolcadores son tipos especiales, son remolcadores que empujan, no tiran como los nuestros, ¿no es cierto? Así que son un diseño de arquitectos distinto y algunos que parecen como una balsa son ñatos para tener una buena superficie de empuje. Estos son empujadores más que remolcadores si no pudiera decir. Bueno, cuatro que nos traen y los sobreros se ven como congresitos en un campo deportivo y el buque hundido hasta el nivel adecuado para que esta superficie, esta parte de abajo se colocara y se pusiera en posición. Todas las fotografías de esta maniobra que son únicas y que tal vez sea una de las primeras que se han hecho en el mundo si no la primera de este tipo, cuando son más grandes estas cosas no valen la pena hacerlo y no valen la pena perder el buque, digamos. Son extraordinarias y el folleto o librito dedicado por la compañía que rescató el barco por los antiguos es una interesante obra de trabajo marítimo. Así que se ven cosas extraordinarias en un buque y le está entrando el fondo por ejemplo por debajo empujado por estos revolcadores empujadores y el vique hundido a nivel de agua. En fin, al final de toda historia y al cabo de un año completo de trabajo el lado marihuel tenía su fondo nuevo. Soldado cocido en su lugar y listo para partir con todas sus costillas en forma. Actualmente tenemos un buque casi nuevo con su fondo completo nuevo fue repintado se le dio una mano de gato completa se hicieron algunas recomendaciones que estaban haciendo falta con los cambios en la estructura del buque en general así que podemos decirle que el lago marihuel cuando llegó el fin de semana pasado al paraíso realmente hizo un viaje inaugural. Realmente podemos decirle que al final de todo el trabajo la empresa marítima del Estado tiene un buque nuevo y lo que es más impártico de todos los chilenos todo esto lo pagó el seguro y no tuvimos que desenguazarlo directo o indirectamente cada uno de nosotros. Buenas noches gracias y hasta la próxima semana. y y y Gracias por ver el video.